Bueno, pues Unión del Pueblo Navarro ha denunciado una serie de irregularidades en una encuesta sobre condiciones de vida a la población navarra que elaboró el Instituto Navarro de Estadística y que contiene, según los regionalistas, un cuestionario tramposo que hace un uso irregular de los ficheros de salud para entrevistar a menores. Y dicen que pretende simular un aumento del porcentaje de la población navarra que usa el Euskera con preguntas que consiguen amañar el resultado para hacerlo coincidir con las obsesiones, dicen, partidarias del gobierno de Eusbe Barcos. Amañar un resultado que lo haga coincidente con sus obsesiones partidarias. Para ello han dirigido la adjudicación de una encuesta general hacia una empresa más o menos cercana, con un cuestionario, como hemos visto, tramposo y con un uso, a nuestro juicio, irregular de los ficheros de salud para entrevistar a menores. También se preocupa, se pregunta sobre el inglés, francés y otros idiomas. Es decir, no encuentro yo, no veo que haya ningún tipo de sesgo en el sentido de que, o manipulación alguna en las preguntas. Gracias.